Hola, mi nombre es Igwea, tengo 21 años, soy vegana hace dos años más o menos. Y bueno, empecé esto porque por los animales, porque me di cuenta que sufren, sienten, aman igual que nosotros, de diferente manera, pero existen. Y además así uno se ayuda a uno mismo, cambia un poco la mente. ¡Gracias!